Eh, 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 eh. Aquella noche que volviste, llorándome convenciste, que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño, tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable, sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 pero malo. Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Corrientining with me for no reason Life drunk got me flawed Make me sit down back in my box I'm sitting and driving you up Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right No mind me, I'm more Another chance for me to be what's yours And I know that it's me We're not anything for your mind Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down never forget all the grace Don't we wanna keep doing like that How you coming and going inside yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo De estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby se acabó, te corté de raíz, ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de verla en mi carro, que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que olvidé Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio ahora es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo pero malo Yo estoy cerca de ti Pa' mí eso malo Pa' mí eso malo Hey, 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 hey No drop, yeah, oh Cabo alejando Big down Come on a chance Eh Come on a chance Eh, eh, eh Dímelo nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!